Hola, te presentamos la carrera de Ingeniería Ambiental. Si esta carrera llama tu atención, debes tener especial interés por el cuidado del medio ambiente e incluso puede que te guste participar en grupos que desarrollen ideas novedosas para promover el reciclaje, la conservación y la producción de recursos naturales. Un ingeniero ambiental también estudia cómo las fábricas e industrias impactan en el medio ambiente. Aquí algunas de las actitudes y competencias que requerirás para esta profesión. Primero, debes tener pasión por el medio ambiente y su cuidado. Debes poseer creatividad, capacidad de observación y análisis. Tener interés por conocer los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos que facilitan la vida y la conservación del medio ambiente. Gusto por las ciencias naturales y por el trabajo de campo. Facilidad para el trabajo en equipo. Y por último, es importante que tengas una preparación adecuada en física, química, matemáticas, biología, informática y ciencias sociales. Recuerda que es importante que esta información la puedas reforzar con la asesoría de un profesional en orientación vocacional.